La dotación que benefició a 17 disciplinas incluye la entrega de uniformes deportivos para la zona rural con el objetivo de que los jóvenes participantes de los próximos Juegos Veredales puedan desarrollar cualquier actividad sin ningún problema. Bueno, muy contento ya que se estaba esperando el material desde hace mucho tiempo, el año pasado no tuvimos y pues ahora bienvenido sea, es un compromiso más ya al tener implementación con que poder comenzar a incrementar el tipo de entrenamiento y las cargas que tenemos para con las niñas. Básicamente todos, porque los balones que teníamos ya estaban en muy mal estado, pues se pidieron unos balones, ahí los Juegos que nos han entregado y las mallas también, tenemos mallas de hace 10, 12 años y entonces eso. Y otra implementación de menor rango que también es muy necesaria como son los conos, los topes para el tipo de trabajo que hacemos en la cancha directamente. Muy maravilloso, se sale la expresión de palabras, porque tener estos materiales nos fortalece para poder pensar que tenemos unos Juegos Departamentales en el mes de noviembre y que la Alcaldía Municipal y la dirección del INDER se hayan manifestado de esta forma para nuestros deportistas y a nosotros como entrenadores nos engrandece mucho. Bueno, espectacular, ya que hace muchos años no daban una implementación de esta completa. Bueno, me siento muy orgulloso porque gracias a la directora y al alcalde pudieron darnos estos recursos que la verdad los necesitamos para hacer un buen trabajo este año para ir a Juegos Departamentales. La verdad que de todo, de manillas, bolas, bates, casco de protección, todo, todo lo que están dando porque sinceramente lo necesitábamos. La verdad que todo en el béisbol, lo que están dando, todo se necesita en el béisbol para hacer un trabajo diario.